Vamos a hablar de la polémica en la victoria en los últimos minutos, en los instantes finales del Barcelona ante Larga Sociedad por 1-0 que pudo ser el segundo por un gol anulado a Jordi Alba pero bueno, aquí vamos a hablar del primer gol una mano de Normand en la jugada ya es parte de polémica porque Arturo Vidal en el saque de falta ya estaba fuera de juego pero al ser posicional pues yo estoy de acuerdo, no hay que anularlo por fuera de juego pero luego pues, aunque la posición es un poco antinatural, es un penalti tonto que el Normand no quiere cometer pero yo no sé si es, sí que es verdad que la mano no está puesta de forma natural pero tampoco creo que sea voluntaria, el gesto de pique también es raro, así como estirándose inclinado hacia el balón y el Normand pues también con tan mala suerte de que esa mano que no tendría que estar ahí aunque creo que es de forma para taparse es involuntaria pero tonta y no tenía que estar la mano ahí pero no sé si la podía evitar así que al final penalti, gol de Messi y eso, fuera de juego no era, sí que era pero posicional, no interviene en la jugada la duda es en el penalti, yo también tengo muchas dudas y quizás me decantaría porque no es voluntaria porque algunos dicen que dan antebazo, todo en el hombro bueno, sacar vuestras conclusiones y darme vuestra opinión para sacarme a mí de dudas también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!